¿Qué es lo que Alcohólicos Anónimos no hace? No ofrece motivación inicial para la recuperación de los alcohólicos, ni trata de persuadir a nadie para que pertenezca a la comunidad. No mantiene archivos o historias clínicas. No toma parte en investigaciones ni las patrocina. No se une a consejos de agencias sociales, a pesar de que los miembros y grupos de alcohólicos anónimos frecuentemente cooperan con ellos. No trata de controlar a sus miembros. No hace diagnósticos médicos o psicológicos. No proporciona servicio de hospitalización, ni enfermería, drogas o cualquier tipo de tratamiento médico o psiquiátrico. No ofrece servicios religiosos o espirituales. No interviene en propaganda o educación acerca del alcoholismo. No proporciona casa, alimento, ropa, trabajo, dinero o cualquier otro tipo de servicio social o de caridad. No proporciona consejos de tipo vocacional o doméstico. No acepta dinero por sus servicios o cualquier otro tipo de contribución proveniente de fuentes distintas a las de alcohólicos anónimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!